El pasado martes, los casi 200.000 habitantes que fueron evacuados de sus casas en la ciudad de Oroville, en California, se les permitió volver a sus hogares después de dos noches de incertidumbre. El pasado domingo se les había ordenado a los residentes que viven en los alrededores que evacuaran lo más rápido posible, porque las autoridades temían que colapsara por los daños en los desagües. Afortunadamente, los destrozos fueron reparados rápidamente y dijeron que la represa ya estaba lista para manejar las grandes cantidades de agua. Para la Nación, soy Daniela Espinosa.